Lo que estamos intentando es colaborar con la universidad en el proceso de reforma curricular de todos los planes de estudio, partiendo de los lineamientos que ha propuesto la universidad que son muy coincidentes con los que maneja la propia Universidad de la República y ayudarlos a los docentes a hacer una elaboración más afinada en el diseño curricular identificando problemas, tipos de estructuras curriculares, los cambios de perfil de egreso, las actualizaciones, los perfiles de egreso. Así que bueno, estamos en un trabajo como de cocina de los planes de estudio, a ver si podemos dar un paso más en la formulación. Teniendo en cuenta esta lectura, este análisis que se está realizando de lo hecho hasta el momento, ¿qué cuestiones se deben reforzar? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que están planteando los docentes de nuestra universidad? En realidad los dos grandes lineamientos tienen que ver con la flexibilización del currículum, de darle más oportunidades, más autonomía a los estudiantes para definir sus trayectorias y en contrapartida y a veces en tensión, también lograr romper con la fragmentación curricular histórica que tenemos en nuestras universidades. Entonces procurar estrategias de articulación curricular, de integración curricular mayores. Realmente ha sido un lujo estar con la profesora invitada de la Universidad Nacional de Uruguay, de la República, una universidad nacional en donde tiene todas unas características de innovación curricular, en donde ella ha sido protagonista y que nosotros la invitamos justamente ya que estamos en todo un proceso de revisión de planes de estudio, en donde nos puede estar ayudando a mirar, a estar haciendo la revisión, porque justamente en estos momentos estamos en todo un proceso de autoevaluación, también en cuanto a los planes de estudio. Así que ayer fue una presentación de una conferencia, un poco de marcarnos su experiencia en su universidad. Ayer a la tarde trabajamos con coordinadores, no solo de nuestra facultad, sino también de otras facultades, particularmente vino gente de SACTAS. Y bueno, hoy es el día de trabajar con equipos de todos aquellos que están trabajando en lo que es la revisión curricular de las carreras que están participando en el marco del PYMA y de Humanas. Entonces lo hemos distribuido en seis equipos de trabajo a la mañana y seis equipos de trabajo a la tarde. Así que realmente es un día de hacer mucho y la profesora además, a partir de todo la recolección de información del día de ayer, con eso justamente hoy vamos a hacer un permanente intercambio de ideas.